Hola, ¿qué tal? Mareo es una palabra que se utiliza a menudo para describir dos sensaciones diferentes. Es importante saber exactamente a qué se refiere uno cuando la usa porque así, junto con el médico, se podrá reducir la lista de posibles causas. Y es que el uso del lenguaje es uno de los mayores quebraderos de cabeza en las consultas, una dificultad de la que no se suele hablar, pero de importancia crucial. El mareo es una sensación de que uno está a punto de desmayarse o de perder el conocimiento, pero no es la sensación de que uno o su entorno se estén moviendo. El mareo suele desaparecer o mejorar al acostarse. Si empeora, puede provocar una sensación de casi desmayo o un desmayo, un síncope. A veces se puede sentir náusea o vomitar cuando se está aturdido. Los mareos pueden provocar caídas y lesiones. El vértigo, por el contrario, es una sensación de que uno o su entorno se mueven cuando no hay ningún movimiento real. Se puede tener la sensación de estar desequilibrado, girando, dando vueltas, cayendo o inclinándose. Con vértigo grave se puede sentir muchas náuseas o vomitar. Puede ser difícil caminar o estar simplemente de pie porque se pierde el equilibrio y es muy posible caerse y lesionarse. El vértigo puede darse en personas de cualquier edad, pero es más común entre los adultos mayores. El caso es que el miedo a los mareos puede hacer que las personas mayores limiten sus actividades físicas y sociales con todo lo que ello implica. Pero entremos ahora en más detalle. Es común sentirse mareado de vez en cuando. Los episodios breves de aturdimiento no suelen estar causados por un problema grave. Suele deberse a una rápida caída de la presión arterial y del flujo sanguíneo a la cabeza. Esto puede ocurrir al levantarse demasiado rápido desde una posición sentada o tumbada. Hipotensión ortostática. Si el mareo se prolonga en el tiempo puede significar un problema más grave que debe ser revisado. El mareo tiene muchas causas. Entre ellas están alergias. Enfermedades como la gripe o los resfriados. El tratamiento casero de los síntomas de la gripe y el resfriado suele aliviar el mareo. Vómitos, diarrea, fiebre y otras enfermedades que causan deshidratación. Respiración muy profunda o rápida. Hiperventilación. Ansiedad y estrés. El consumo de tabaco, alcohol o drogas ilegales. Una causa más grave es la hemorragia. La mayoría de las veces la localización de la hemorragia y la necesidad de buscar atención médica son claras. Pero a veces la hemorragia no es evidente. Hemorragia oculta. Puede haber pequeñas cantidades de sangrado en el tracto digestivo durante días o semanas sin que se note. Cuando esto ocurre, el mareo y la fatiga pueden ser los primeros signos de que se pierde sangre. Las hemorragias menstruales abundantes también pueden provocar este tipo de aturdimiento. A veces la causa del mareo es un ritmo cardíaco anormal, arritmia. Esto puede provocar desmayos, síncopes. Los desmayos inexplicables deben ser examinados por un médico. Muchos medicamentos con o sin receta pueden provocar mareos o vértigos. Su gravedad depende del medicamento, así como de la sensibilidad individual o la tolerancia. El vértigo se produce cuando hay un conflicto entre las señales enviadas al cerebro por los diferentes sistemas del cuerpo que perciben el equilibrio y la posición. El cerebro utiliza la información de cuatro sistemas sensoriales para mantener el sentido del equilibrio y la orientación del entorno. La visión proporciona información sobre la posición y movimiento en relación con el resto del mundo. Es una parte importante del mecanismo del equilibrio. A menudo anula la información de los demás sistemas de detección del equilibrio. Los nervios sensoriales de las articulaciones permiten al cerebro seguir la posición de las piernas, los brazos y el torso. Así, el cuerpo puede realizar pequeños cambios de postura que le ayuden a mantener el equilibrio. A esto se le llama propriocepción. La sensación de presión de la piel proporciona información sobre la posición y el movimiento del cuerpo en relación con la gravedad. Y finalmente, una parte del oído interno, llamada laberinto, que incluye los canales semicirculares, contiene células especializadas que detectan el movimiento y los cambios de posición. Las lesiones o enfermedades del oído interno pueden enviar señales falsas al cerebro. Pueden indicar al cerebro que el mecanismo del equilibrio del oído interno, laberinto, detecta el movimiento. Si estas señales falsas entran en conflicto con las señales de los demás centros de equilibrio y posicionamiento del cuerpo, puede producirse vértigo. Las causas más comunes del vértigo son trastornos del oído interno. Algunos ejemplos son el vértigo posicional paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere, la neuritis vestibular y la laberintitis. Lesiones en el oído o en la cabeza. Migrañas. Son dolores de cabeza muy intensos y debilitantes que suelen ir acompañados de vértigo, náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz, el ruido y el olor. Disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias que suministran sangre a la base del cerebro. Insuficiencia vértebro basilar. Otras causas menos comunes de vértigo incluyen un crecimiento no canceroso en el espacio detrás del tímpano, colesteatoma, tumores cerebrales y cáncer procedente de otra parte del cuerpo, metastásico. Es necesario recibir la atención médica de inmediato si el vértigo se produce repentinamente con un cambio en el habla, la visión u otra pérdida de función. El vértigo que se produce con pérdida de función en una zona del cuerpo puede significar un problema en el cerebro como un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio. El alcohol y muchos medicamentos con o sin receta pueden provocar aturdimiento o vértigo. Estos problemas pueden surgir por tomar demasiado de un medicamento sobre medicación. Interacciones entre el alcohol y los medicamentos. Este es un problema que suele afectar a los adultos mayores que pueden tomar muchos medicamentos al mismo tiempo. Abuso de un medicamento o trastorno por consumo de alcohol. Intoxicación por drogas o por los efectos de la abstinencia. En fin, espero que esta información te haya resultado útil o por lo menos interesante. Nada más por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.